¡Hola! Este es mi hermano pequeño, George. ¡Bienvenido, George! Ojalá tuviera un hermano pequeño como George. ¿De verdad? Hola, soy Danido. ¿Eso es un dinosaurio? Solo es un dinosaurio de juguete. ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Qué chulo! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Da mucho miedo! ¡Es muy chulo! George es mi hermano pequeño. Y creo que es genial. Peppa está orgullosa de su hermanito, George. Por favor, ¿podemos levantarnos para ir a ver al Loro Poli? Seguro que os habéis terminado toda la tarta. ¡Gracias!